Vamos a orar, gracias Padre te damos por las bondades, las bendiciones que derrama sobre nosotros cada día Señor, gracias te damos por habernos permitido conocerte, amarte, guardar tu palabra, gracias por la salvación tan grande, gracias por tu Espíritu Santo, por tu palabra, gracias por esta tu iglesia en la que tu nos has llamado, y gracias Padre te damos porque podemos disfrutar de tu presencia, alabarte, adorarte a través de los cantos, a través de los testimonios, a través de tu palabra, y Señor regamos que nos enseñes, nos sigas instruyendo, que tu Espíritu Santo nos dé el entendimiento correcto y nuestro corazón esté dispuesto para creer tu palabra y para obedecerla, Señor perdona toda ofensa, limpia nuestro corazón de cualquier obstáculo, de cualquier distracción, de cualquier cosa que no te agrade, de tal manera que esta comunión que tenemos contigo, siga creciendo Señor, y hables claramente a nuestro corazón, bendícenos en el nombre de Jesús, te lo rogamos con acciones de gracias, amén. Bueno hermanos, vamos a ver en dos mensajes hoy y el próximo domingo, el tema titulado la bendición de dar, la bendición de dar, entonces vamos a ver que importancia tiene el dar en la vida de un cristiano, y a fin de cuentas cuando hablamos de dar, estamos entendiendo que quien nos ha dado el ejemplo, primeramente es Dios, verdad, porque Él se dio a sí mismo a través de la persona de Cristo, para perdonarnos, limpiarnos, lavarnos de nuestros pecados y darnos así la vida eterna, entonces Dios es el supremo ejemplo en generosidad y en dar, Dios dio lo que le sobraba, Dios no dio a un ángel para morir por nosotros, Dios dio a su propio Hijo en la cruz del Calvario, ahora que importancia tiene el dar, vamos a ver, primeramente el Antiguo Testamento en esta semana, para entender el fundamento, Dios primeramente estableció el diezmo, ahora que es el diezmo, el diezmo es la décima parte de una porción, es el diezmo, ahora porque Dios estableció el diezmo para con su pueblo, vamos a ver algunas cosas interesantes y sobre todo que tenemos que entender, número uno, Dios es el dueño de todo, amén, y Él no necesita nuestro dinero, amén, pero Él estableció este principio y varios principios para que a través del diezmo aprendamos varias lecciones muy valiosas en nuestra vida espiritual, sabe usted que una de las cosas a las cuales más se aferra la gente es al dinero, hay un apego, hay inclusive una adoración al dinero, Israel tuvo problemas con el dinero cuando construyó un becerro de oro, porque a fin de cuentas el dinero, como alguien dijo, puede ser, o el dinero es un buen siervo, pero muy mal amo, ¿captó el asunto? El dinero puede ser un buen siervo, pero es muy mal amo, tan así que por eso Dios estableció algunas leyes, algunos principios, para enseñarnos a depender de Él, para enseñarnos que Él es el único Dios, ¿verdad?, y que debemos de tener cuidado de no hacer del dinero un ídolo. Comenzamos, antes de la ley, que interesante, que antes de que Dios estableciera la ley, se la diera al pueblo de Israel, Abraham, busque por favor en Génesis, y de eso hablamos hace un buen tiempo, en un episodio en la vida de Abraham, antes de que Dios les diera la ley a los judíos, Abraham tuvo una batalla contra los reyes, varios reyes persas, ellos secuestraron a Lot, a su sobrino, al sobrino de Abraham, su gente, y simplemente los habían raptado y les habían quitado sus posesiones, cuando Abraham se entera que habían raptado a Lot y su familia, Abraham va, ¿verdad?, con 318 hombres armados de su tribu, ¿verdad?, y enfrenta a estos reyes, y Abraham, de manera milagrosa, ¿verdad?, porque luchó contra varios reyes, los venció, y rescató, entonces, a su sobrino Lot, dice aquí en Génesis 14, 16, que recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres, y demás gente, bueno, entonces, hay una victoria, pero vea a continuación un pasaje muy interesante, en el verso 17, dice que, cuando Abraham volvía de la derrota de Kedorlaomer, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma, a recibirlo, al valle de Sabe, que es el valle del rey, entonces, Melquisedec, rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo, entonces, el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas, y toma para ti los bienes, y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes, y la parte de los varones, que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Bueno, aquí vemos ya, se menciona el diezmo por primera vez en la escritura, antes de la ley, ¿verdad? Pero qué interesante que Abraham entonces, después de esta victoria, salen dos reyes, y se le adelanta el rey de Sodoma, que era un rey perverso y pervertido, ¿verdad? Y llega también Melquisedeic, Melquisedeic, rey de justicia y rey de paz, es lo que significa su nombre. A propósito, Melquisedeic es un cuadro o es un tipo de nuestro Señor Jesucristo, no es Jesucristo, es un cuadro o un tipo, porque cuando se acerca a Abraham, dice pan y vino, que es simbólicamente hablando cuando Cristo dijo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, y esto es mi sangre, que por vosotros es derramado. Entonces, estamos viendo aquí un cuadro interesante del sacrificio de Cristo. Su cuerpo, dado en la cruz del Calvario, y su sangre, derramada también. Bueno, en este cuadro, o en este tipo o figura, de Cristo Jesús a través de Melquisedeic, vemos que Melquisedeic bendice a Abraham, ¿verdad? Le bendice en el verso 19, el Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Entonces, aquí Melquisedeic le aclara a Abraham, Abraham, tuviste esta victoria, pero no fue por tus méritos, no fue por tu gente, no fue porque tú eras muy poderoso, tuviste esta victoria porque Dios fue quien los entregó en tus manos. Entonces, cuando Abraham recibe esa bendición de parte de Melquisedeic, y cuando Abraham dice, fue Dios quien te dio la victoria, lo primero que hace Abraham es, del botín que había rescatado, ¿verdad? Es dar el 10%, el diezmo, y se lo entrega a este rey y sacerdote, llamado Melquisedeic, cuadro y figura de Cristo Jesús. Ahora, ¿qué entendemos entonces, en primer lugar, mis hermanos? El diezmo, por un lado, es una respuesta de gratitud a Dios. Porque Abraham está reconociendo, y está efectivamente dándole las gracias a Dios, y entonces, de todo el botín que había rescatado, dice aquí está el diezmo. Por otro lado, cuando Abraham da el diezmo, él está reconociendo que efectivamente hay un Dios creador, proveedor y protector. Creador, proveedor y protector. ¿Y qué es lo que hace Dios en nuestras vidas? Pues esto, él nos ha creado, y nos ha hecho nuevas criaturas en Cristo, él ha provisto, ¿verdad? Y él también nos protege, todos los días nos cuida. Entonces, Abraham reconoce a Dios, y aquí viene el punto de esta enseñanza, que el diezmo para Abraham, fue un reconocimiento de Dios, como la fuente de bendiciones y de su victoria. Ese es el punto. ¿Ha tenido usted este año bendiciones? ¿Ha tenido usted victorias este año? Bueno, entonces, ¿lo ha reconocido? O usted se ha jactado, o usted se ha enaltecido, y usted se ha parado el cuello. No, tenemos que decir, Padre Santo, todas las bendiciones, y las victorias, y los triunfos, y los éxitos, con que tú me has colmado, es por tu gracia, es por tu misericordia, tú me has bendecido. Entonces, de esta manera, también vemos, mis hermanos, en el verso 22, que el rey de Sodoma, también le dio otra propuesta, ¿verdad? Mientras Melquisedec lo bendijo, y le ayudó a entender la fuente de su victoria, y de sus bendiciones. Por otro lado, este rey perverso, el rey de Sodoma, le dijo, mira, Abraham, vamos a hacer un trato, ¿sí? Y, quédate, dame a mí la gente, y quédate tú con los bienes. Lo estaba sobornando. En otras palabras, le estaba diciendo, mira, no le des nada al Señor, tú te quedas con todo, a mí dame a las personas, y los dos contentos. Tú ganas, yo gano. Bueno, Abraham dijo, no quiero de ti nada, ¿verdad? Nada, para que no digas al rato que tú fuiste quien me dio la bendición. Entonces, cuando un creyente trae su diezmo al Señor, lo primero que está haciendo es ser agradecido, y en segundo lugar, está reconociendo que la fuente de bendición y de victoria es el Señor. Ahora, vamos a otro punto. Ya en la ley, después de cuando Dios da la ley a Israel, busque por favor en el libro de Levítico, y vamos viendo algunas enseñanzas que Dios da a través del diezmo. Levítico 27.30. Levítico 27.30.32, dice aquí la escritura, El diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová, es, ¿qué más? El diezmo de la tierra, es cosa dedicada a Jehová. Verso 32. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Ahora, ¿por qué no habla de dinero? Porque no era una sociedad que usaba el dinero como nosotros el efectivo. Era una sociedad agrícola, en donde ellos, la forma en las cuales ellos podían tener sus bienes a intercambiar, pues era a través de cosechas, de frutos y de animales, del ganado. Por eso menciona esto aquí, en esa cultura y en ese tiempo. Entonces, la, vamos a ver aquí ahora durante la época de la ley. En la ley, la instrucción es, y les dice el Señor, el diezmo de lo que tengan, de lo que cosechen, es cosa dedicada a Jehová. Dios te da diez manzanas, y de esas diez manzanas apartas una, ese es tu diezmo, al Señor. Las otras nueve manzanas, las disfrutas, las administras, ¿sí? Ese es el punto. Pero de esa manzana, no te la comas, no te comas la semilla. Es algo dedicado al Señor. Ahora, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué nos está enseñando el Señor con todo esto? Vuelvo a insistir, será el diezmo consagrado, o sea, lo tienes que apartar para Dios. ¿Cuál es la lección espiritual? La lección espiritual es, tienes que reconocer que Dios es el dueño. Dios es el dueño, no del 10%, de todo lo que Dios te ha dado. Pero para que recuerdes que yo soy el dueño, dice el Señor, apartarás una manzana, el 10%. ¿Va a aclarar el punto o no? Entonces, para que recuerdes que yo soy el dueño, en otras palabras. Luego, ahora, ¿por qué, mis hermanos? Porque tenemos una mentalidad de decir, bueno, todo lo, Señor, lo espiritual, mi alma, mi espíritu y mi corazón es tuyo, pero no toques mi cartera, no toques mi cuenta de banco, no toques mis ingresos, no toques esto, porque esto es material, Señor, esto es profano. No, no, qué profano, ni qué nada. Todo es del Señor. Dios nos ha bendecido con muchísimas cosas. Así es que, pero tenemos que reconocernos, hermanos, Dios es el dueño. Yo soy mayordomo, soy administrador de los bienes de mi Señor. La vida, la salud y todos los recursos que tengo, Dios me los confía. Le voy a rendir cuentas de ellos, de todo, ¿verdad? Entonces, yo tengo que, si quiero administrar bien los bienes y las bendiciones que Dios deposite en mis manos, el primer punto es reconocer que Él es el dueño. Yo no soy el dueño, Él es el dueño. Número dos, vamos con otra lección. Busque, por favor, usted en el libro de Deuteronomio. Estamos hablando de la ley y el diezmo. Deuteronomio. Y a propósito, el próximo domingo hablaremos sobre la diferencia de la ley y la gracia. Bueno, entonces, si ya no estamos bajo la ley, entonces, ¿cómo opera este principio bajo la gracia? Lo hablaremos primero de Dios el próximo domingo. Pero primero tenemos que establecer este fundamento. Deuteronomio 26. Y ve aquí algo muy interesante que al estarlo yo preparando, no me había percatado de algo, lo había pasado yo por alto. A ver, van a ser varios versículos. Así es que síganme, por favor, para entender la idea central. Deuteronomio 26.1, del 1 al 10. Deuteronomio 26, del 1 al 10. Entonces, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, Entonces, tomarás de las primicias, o sea, lo primero, de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Entonces, una vez que ellos están en la tierra prometida, ahora les dice el Señor, van a traer las primicias. ¿Qué eran las primicias? Lo primero. Los primeros frutos de tu cosecha, lo primerito, antes que tú le des una mordida, lo traes al Señor. Después te comerás lo que quieras, pero lo primero lo apartas para el Señor. Verso 3, y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días y le dirás, observe, declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. O sea, ya dejó de estar en tus manos, ahora la sueltas y la ponen en el altar ofreciéndola al Señor. Verso 5, entonces hablarás tú y dirás delante de Jehová tu Dios. Un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová el Dios de nuestros padres y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Observe lo que está diciendo aquí cuando entrega su ofrenda. Verso 10, y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. Vaya, hay mucho aquí que explicar, pero tendrá que ser muy breve. Simplemente, otro principio, a través de traerle lo primero al Señor que son los diezmos. Entonces, dice, tendrás que hablar lo siguiente, y qué interesante que comienza a recordar o hacer un recuento de la obra de salvación que Dios hizo para con el pueblo de Israel. Entonces, el diezmo en un sentido es un recordatorio, número uno, de la obra de salvación, ahora en este caso para nosotros, de la salvación en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque podemos aplicar algunos principios muy interesantes. Entonces, dice, acuérdate, ¿de dónde te sacó Dios? ¿Cómo estabas antes de venir a Cristo? Ahora vamos a aplicarlo a nosotros. Verso 6, los egipcios, un cuadro del mundo, de los demonios de Satanás, de la gente sin el Señor, nos maltrataron, nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre, ¿verdad? Verso 7, y clamamos a Jehová el Dios de nuestros padres, y Él oyó nuestra voz, nuestra aflicción, nuestro trabajo, nuestra opresión. Bueno, ¿qué está aquí recordando? Nuestra vida sin Dios, una vida de opresión, una vida de esclavitud, una vida de angustia, una vida en la cual estábamos oprimidos, no éramos libres. Dice, pero cuando clamas al Señor, verso 8, Dios nos sacó de Egipto, es decir, del poder del mundo, del poder de Satanás, del poder del pecado, y nos saca con mano fuerte, con brazo extendido, una figura del poder de Cristo Jesús. Eso es lo que ha hecho Cristo en nosotros, mis hermanos. Nos ha rescatado, ¿o no? De la opresión, del maligno, del pecado, y de todo tipo de esclavitud, y entonces ahora nosotros podemos decir, Señor, gracias porque ya me has traído, como dice en el verso 9, me has traído a esta tierra que fluye, que es leche y miel. Esto es un cuadro de la vida abundante en Cristo Jesús. ¿Captamos el asunto? Ahora los cristianos tenemos nuestra tierra prometida, ya desde aquí, una vida que fluye, leche y miel. La vida abundante en Cristo Jesús. Y entonces dice, ahora, y sigues hablando, he traído las primicias del fruto, que tú me diste, lo dejarás y adorarás. Observe que está hablando él, dirás tú en primera persona, tú, tu testimonio. Entonces, mis hermanos, realmente, cuando un creyente está diezmando, él está reconociendo la obra de salvación de Cristo en su vida. ¡En su vida! ¿Será por eso que hay muchas personas en las iglesias que nunca diezman, porque no han tenido una experiencia de salvación auténtica con Cristo Jesús? Yo creo que sí, mis hermanos. Y les voy a decir algo, a través de los años que llevo yo en el Evangelio, y observado, yo he visto lo siguiente, una persona que asiste y que no diezma, no ha sido salva. Y no estoy diciendo que la salvación se compra con diezmos, eh, cuidado. Lo que estoy diciendo es que dar es una consecuencia, y es un reflejo de la naturaleza que Dios ha puesto en nosotros. Un creyente agradecido ahora es un creyente que da. Amén. Bueno, entonces, así es el asunto. Y entonces, adorarás. ¿Cuál es la enseñanza? O sea, cuando damos, ¿verdad? Estamos nosotros reconociendo y dándole las gracias al Señor por su obra redentora a través de la persona de Cristo Jesús. Estamos recordando su salvación. No solamente las bendiciones materiales, sino, hermanos, la salvación eterna que tenemos en Cristo Jesús. Otra enseñanza, ahí mismo, está en el verso 10, al final. Y adorarás. Entonces, el diezmo es una forma en la cual yo también estoy adorando a Dios. Estoy bendiciendo el nombre del Señor. Estoy diciendo, Padre Santo, de lo que Tú me has dado, aquí lo deposito. Te adoro, te reconozco, te exalto. Eres mi creador, mi salvador. Y entonces estamos adorando a Dios. Eso también es otro principio en cuanto al diezmo. Los primeros frutos. Deuteronomio, capítulo 14. Vamos ahora aquí con otro principio. Deuteronomio 14, verso 22. Deuteronomio 14, verso 22 y 23. Le damos lectura a todos juntos en voz alta, por favor. A ver, Deuteronomio 14, verso 22 y 23. Y dice, Bueno, ¿qué otra lección Dios nos está dando a través del diezmo? Dice aquí, para que aprendas a temer a Jehová, tu Dios, todos los días. Cuando le presentamos al Señor, nuestros diezmos, le estamos diciendo, Señor, te respeto, te honro, tengo reverencia a tu nombre. Señor, es tuyo y devuelvo lo que de tu mano me has dado. Ahora, mucha gente no da y sabe lo que está diciendo, Señor, Señor, no te tengo temor, no te tengo respeto. Yo soy mi dueño, yo soy mi Dios y yo hago con mi dinero lo que yo quiera. Ándele pues. Pero un creyente recuerda que a Dios le debemos, hermanos, ese respeto y ese temor. Son algunos textos solamente en cuanto a la época de la ley. Ahora vamos a ver algunas promesas. Proverbios 3, 9 y 10. También en el Antiguo Testamento. El rey Salomón menciona aquí que traer las primicias es una manera de honrar al Señor. Proverbios 3, 9 y 10. Vamos ahora con esas promesas. Dice aquí, honra a Jehová con qué? Con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo? Honra al Señor. Ahora, ¿cómo honramos al Señor? Dice, bueno, traele las primicias. Ahora, hermanos, observe que dice las primicias, no lo que te sobra. Lamentablemente hay creyentes que se han acostumbrado a traer lo que les sobra. Lo que les sobra. No están aprendiendo ese principio de Cristo tiene en todas las cosas la preeminencia. ¿Qué es la vida cristiana efectiva? Cuando el creyente le da a Dios el primer lugar. Cuando el creyente le da a Cristo la preeminencia. Es lo que dice Pablo. Para que Cristo, en Colosenses 1, 18, dice Para que Cristo tenga en todas las cosas la preeminencia. Para que aprendamos, hermanos, a adorar al Creador, al único Dios. No a un mini Dios, no a un ídolo. Porque muchos, ese es el pensamiento que realmente tienen de Dios. Un Dios al que le doy las obras, pues imagínense qué fe y qué confianza y en qué aspecto tiene uno de Dios. Honra al Señor con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos. Ahora, todos tus frutos, cada bendición que recibimos del Señor, debiésemos de aprender a decirle Señor, aquí está esta parte en gratitud y en reconocimiento. Ahora, lamentablemente, hermanos, hay bendiciones que vienen extras y que no nos acordamos de ahí apartar al Señor. ¿Recibió usted su reparto de utilidades? Pregunta, ¿le dio a Dios sus diezmos? ¿Le dieron un bono extra en su trabajo o en su compensación? ¿Le dio al Señor su diezmo? ¿Recibió usted una herencia? ¿Le dio al Dios su diezmo? ¿Recibió usted su aguinaldo? ¿Le apartó para el Señor su diezmo? ¿O usted dice, no, pues qué barba, eso es mucho? ¿No le gusta que Dios lo bendiga mucho? Entonces, hay hermanos que nunca en su vida de un ingreso extra son para decirle a Dios gracias. Pero eso sí tiene para sus vacaciones. Y no estoy diciendo que esté mal que tenga unas vacaciones. Pero a veces sí acumulamos gran cantidad de dinero para tal o cual proyecto, que no estoy diciendo que sea malo ni pecaminoso, pero cuando dice el Señor, ya trajiste los diezmos, ay no Señor, le duele, no, 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 siente arremordimiento, no, 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 mejor le compro unos tenis neica aquí a mi hijo y con este. Hermanos, no se trata de que nos duela dar a Dios. Él siempre habla de que demos con gozo y con alegría. He escuchado ya a varios predicadores y que lo dicen yo creo de manera equivocada, cuando dicen, dele a Dios hasta que le duela. A ver, espéreme, ¿dónde dice eso en la Biblia? Con gozo, dice el Señor, y te alegrarás. Y dice Pablo, porque Dios ama al dador alegre. A propósito, ¿sabe de quién es esa frasecita de que da hasta que te duela? De la madre Teresa de Calcuta. Ten cuidado con esas frases muy en boga, ¿verdad? Pero que no tiene nada de bíblico. Doy a Dios con gratitud y con alegría y con sacrificio. Sí, cuando usted ama a alguien, hay sacrificio y lo da y no le duele. ¿Se acuerda cuando estaba cortejando a su novia? ¿Cuánto gastaba en flores? ¿Verdad? ¿Le dolía? Si le dolió, pues qué lástima con quien se casó, porque si ya desde novio le dolió a darle, ahora imagínese casados, pero bueno. Cuando hay amor, hermanos, no hay ese dolor. Hay sacrificio, pero es un sacrificio que uno lo realiza con gusto, porque estamos sirviendo a la persona amada. Bueno, sin embargo, hermanos, algo le pasó al pueblo de Israel con el transcurso del tiempo, que su amor por el Señor comenzó a enfriarse. Vamos a Malaquías. Y en Malaquías, el Señor, a través de este profeta, tiene que corregir a su pueblo y decirles, a ver, ¿qué pasó con ese primer amor? ¿Qué pasó con ese primer amor? Malaquías 1, ellos ya estaban teniendo la mala costumbre de traerle lo defectuoso al Señor, de traerle las obras. Malaquías 1, 6, el hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, líderes, y eso incluye a los esposos, que somos líderes y esposas, líderes de hogar, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis pan sobre mi altar, pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el animal cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntaselo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Vaya, ¿qué corrección le está dando aquí el Señor a su pueblo? Le dicen, ustedes saben que tienen que traerme lo mejor, lo primero, ¿por qué me están trayendo el animal tuerto, cojo, enfermo, etcétera, etcétera? Dice entonces, ¿en qué concepto me tienen? Por ello, la nación estaba en bancarrota, en bancarrota, porque no le estaban dando al Señor la honra, no le estaban dando el lugar que Él tiene y que Él merece. Malaquías, capítulo 3, y ahí viene esa exhortación. En Malaquías 3, en el verso 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y dice el Señor, en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda, vaya, toda la nación, le había robado al Señor. Verso 10, pero aquí está la solución. Trae todos los diezmos al alfolí, o sea, al templo, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruiré el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo. Seré estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Cuando alguien retiene lo que es del Señor, pues le está robando, dice Quimalaquías. Trae todos los diezmos, y haya alimento en mi casa. Ahora, ¿cuál es el alimento que debe haber en la obra de Dios, en la casa del Señor? Pues que se predique su palabra, que se esté evangelizando, que se esté discipulando, que se esté sirviendo. Esa es la obra de Dios. Para que haya alimento en mi casa. Esa es la obra de que el reino de Dios se siga extendiendo. Ahora, mis hermanos, la manera que Dios ha establecido para que su obra se extienda, es que cada iglesia sea autosuficiente. Y estoy hablando autosuficiente, no solamente en el aspecto de formar a su propia gente con la palabra, y líderes, sino autosuficiente también en el aspecto económico. Las iglesias cristianas no dependemos del gobierno, ¿verdad? Porque si no, las iglesias estarían vendidas al gobierno, al partido político en turno. O sea, le dirán a la iglesia, ¿quieres que te demos para tus ingresos? Pues tienes que apoyar a nuestro candidato. Por eso Dios, en su sabiduría, dijo, no, los gobiernos no van a sostener mi obra ni mi iglesia. Ahora, si alguna vez un gobierno quiere aportar material, está bien, pero sin ningún compromiso político. Punto. Nuestro único compromiso es con Cristo, es con su palabra, es con su reino. Independientemente del partido que usted quiera, por el cual quiera votar, o su candidato, eso es muy aparte. La obra del Señor tiene que seguir avanzando, la obra del Señor tiene que seguir progresando. Y la obra del Señor pues necesita de un presupuesto. Y el presupuesto lo solventamos los miembros de la iglesia. ¿Sí hermanos o no? ¿Está claro el asunto? Bueno, todo esto, aunque sea modesto, ¿verdad? Pero ha sido, hermanos, de las contribuciones de usted y de cada uno de nosotros. Todo, ¿verdad? Claro, hay algunas ocasiones en que alguien obsequie algo, amén, qué bueno, gracias a Dios, pero en su mayoría todo esto lo tenemos nosotros que financiar, no dependemos de alguna iglesia del extranjero, solamente de lo que aquí nosotros aportamos, ¿verdad? Bueno, dice el Señor ahora, traigan sus diezmos y prueben, prueben, me dice el Señor. ¿En qué? En esto, dice Jehová de los Ejercitos, si cuando traigan sus diezmos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre abunde. El principio espiritual es prueba tu fe, tomando la iniciativa de dar. Prueba tu fe, dice el Señor, pruébame. ¿Por qué muchas veces los creyentes no están avanzando y progresando, hermanos, también en su aspecto económico? Porque están reteniendo el dar, están reteniendo. Se han vuelto mezquinos, avaros, codiciosos y eso es un pecado. La mezquindad es pecado porque Dios no ha sido mezquino con nosotros. La codicia que es querer tener más y nunca estar contentos o satisfechos, ¿verdad? Eso también es pecado. Y la avaricia que es el amor al dinero. El dinero no es el problema. La riqueza no es el problema. De hecho, hubo creyentes ricos en el Antiguo Testamento que sirvieron a Dios y fueron de gran bendición. Entonces, ser pobre no significa ser más espiritual o más acepto ante Dios. Es muy independientemente de la situación económica. El punto es no tener otros ídolos, sino solamente tener un solo Dios verdadero al cual adoramos y en el cual ejercitamos nuestra fe. Ahora, la promesa del Señor es abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahora, aquí viene un punto. Bien, Señor, te doy mi diezmo y el otro noventa por ciento al otro noventa por ciento sabe que usted tiene que aprender a aplicar los principios de Dios para administrar bien su noventa por ciento. ¿Sí, hermanos? O sea, el hecho de que diga Señor, aquí está mi diezmo, ya mágicamente el otro noventa por ciento va a funcionar solito o no. Yo creo que esa ha sido una enseñanza inclusive incorrecta en algunas iglesias donde dicen tú da tu diezmo y olvídate de lo demás y no, espérese. La Biblia nos enseña y por eso voy a compartir este curso el sábado se lo recomiendo sobre el principio de la administración de nuestra economía y ni más menos que el mismo Salomón el hombre más rico del mundo. Ahí está en eso. Usted lo tiene en la Biblia ahí están los principios. Yo voy a compartirles algunos, no fórmulas, ¿verdad? Sino principios porque las fórmulas van cambiando pero los principios son eternos. Cuando usted aplica los principios el asunto funciona. Las fórmulas cambian y varían pero cuando tenemos los principios eternos de Dios usted se va a dar cuenta ahora entiendo cómo administrar el otro noventa por ciento de tal manera que hay esta bendición que sobreabunde. ¿Por qué? Porque dice aquí enviaré sobre vosotros bendiciones. ¿Cuáles son las bendiciones? Aquí les van algunos casos concretos. Vida, salud, ideas, sabiduría, gracia, trabajo, estudios, herramientas, habilidades, dones, dinero, prestaciones, familia, carácter, conexiones, inteligencia. Todas son bendiciones. Entonces cuando Dios dice aquí y derramaré sobre nosotros bendiciones está hablando en plural no solamente una bendición económica sino muchísimas cosas mis hermanos que Dios pone a nuestro alrededor para poder echar a andar tantas cosas y obtener beneficios obviamente y ser canales de bendición para los demás. Dios no nos creó para hacer cisternas que acaparamos. Dios nos creó para hacer canales a través de los cuales fluyan sus bendiciones. Así es. He hablado de esto que es muy real, ¿verdad? Allí en Israel están el mar de Galilea y el mar muerto. ¿Por qué le llaman el mar muerto? Porque no hay vida. Todo lo que llega ahí se muere. No hay peces. No hay vegetación. ¿Por qué? Porque no tiene salida el mar muerto. Solamente acumula. Pero el mar de Galilea que bendición porque fluye. Entonces así es nuestra vida. Si solamente acaparamos y siempre estamos pensando en retener y para mí, para mí, para mí, hermanos, nos vamos a asfixiar. Pero cuando aprendemos a ser generosos y compartidos como Dios lo es con nosotros, bueno, el asunto cambia. Producción 3.11 Malaquías 3.11 Habrá producción. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruiré el fruto de la tierra. Ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Fruto. ¿Cuándo? Cuando aprendamos a ser fieles al Señor. Vamos a orar, mis hermanos. Ahora yo quiero animarle para que usted, si no ha sido fiel al Señor, se ponga cuentas, pruebe al Señor, ¿verdad? Y no una vez nada más, sino como un estilo de vida. Aprende usted a dar. Aprende usted a reconocer al Señor, a ser agradecido con Dios. y a decirle, Padre, ayúdame a ser un buen administrador, ¿verdad? Del otro 90%, y entonces podré ver tus bendiciones en plural en todos los aspectos de mi vida. Padre, gracias, te damos por tu palabra. gracias porque tú nos has dado el ejemplo de lo que es darse a sí mismo, de lo que no es retener nada, Señor. No nos negaste a Cristo, no lo retuviste en el cielo, sino que lo enviaste ese don perfecto a morir en la cruz del Calvario para pagar el precio con su sangre, perdonarnos, limpiarnos, y darnos una nueva vida y la vida eterna. Y ahora, Señor, saber que tú estás viviendo poderosamente en cada uno de nuestros corazones y de todo nuestro ser. Señor, oramos como oró el Rey David, que des a tu pueblo un corazón generoso para contigo y también para con los demás y para con tu obra. Que des a tu pueblo, mi Señor, especialmente al renuevo un corazón dispuesto para dar. Oramos, mi Señor, pidiéndote perdón si hemos sido mezquinos, pidiéndote perdón si hemos sido avaros o codiciosos, si te hemos robado. No hay pretexto, no hay excusa. Perdónanos, Señor, si no hemos tenido la fe y la confianza en ti. Por eso, muchas veces, tú nos dices que no prosperamos, no avanzamos, no nos rinde el dinero, no nos rinde el tiempo, porque nosotros hemos cerrado las ventanas por nuestra desobediencia y nuestra incredulidad. Señor, que aprendamos a ser magnánimos también contigo, con tu obra. y gracias te damos, Padre Santo, porque durante todo este año has provisto, hemos comido, hemos vestido, hemos tenido un lugar donde descansar, donde dormir, has provisto de un trabajo, has provisto de salud, has provisto de muchos medios, has coronado el año con tus bienes, con tus bendiciones, hemos visto tu bondad, Señor, que has abierto tu mano generosamente, Padre Santo, y nosotros queremos ser agradecidos contigo, pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano, te damos. Gracias Padre, te damos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Señor Salvador. Amén Padre. Amén Padre. Amén Padre.